Saludos gente, bienvenidos a otra edición de Tecnonomadillo donde estaremos conversando sobre los avances más importantes de la ciencia y la tecnología en el mundo. Esta semana se cumplieron 30 días del aterrizaje del rover Perseverance de la NASA en el planeta Marte, un hecho que ha marcado la historia de la exploración del planeta rojo y que vamos a estar hoy conociendo en detalle todo lo que ha ocurrido durante este primer mes con el rover Perseverance. Mi nombre es Jason Rauseo y los invito a que se queden en nuestro segmento Tecnología Hoy. El pasado 18 de febrero aterrizó sobre la superficie del planeta Marte el rover Perseverance de la NASA, un hecho histórico que ustedes conocieron a detalle a través de nuestro segundo programa de Tecnonomadillo, el cual pueden conseguir aquí en nuestras listas de reproducción. Ya de eso han pasado más de 30 días, alrededor de 27 soles en la superficie marciana, que es la forma en que los científicos han comenzado a medir el tiempo allá, con una misión exclusiva de encontrar signos de habitabilidad en el planeta Marte, buscar vida microbiana pasada, recolectar y almacenar en el caché del robot algunas muestras biológicas y sobre todo preparar el camino para futuras misiones humanas. Esto lo va a hacer con un instrumento especial que trae el rover, que va a intentar convertir la composición química del aire marciano en oxígeno. Algo sumamente importante porque en una posible visita humana a este planeta, sería muy difícil transportar suficiente oxígeno desde la Tierra hasta Marte para podernos sostener unos cuantos días. No fue sino hasta el 4 de marzo que el rover Perseverance logró hacer su primer viaje y prueba de movilidad, en la que recorrió alrededor de 6,5 metros de distancia en 33 minutos de tiempo. Tiempo durante el que se pudo comprobar que todo el sistema de tracción de las seis ruedas funcionaba perfectamente y todo el sistema mecánico que acompaña al rover Perseverance. Desde ese momento, el 4 de marzo, el rover Perseverance ya se encuentra recorriendo el cráter Gécero, el lugar donde aterrizó, desde donde he mandado, de verdad, imágenes hermosas y espectaculares. Yo los invito a que revisen en los próximos días las redes sociales de Tecnormadillo, donde les vamos a estar mostrando como una compilación de todo ese material fotográfico y audiovisual que nos ha regalado la NASA desde el rover Perseverance. Otro hecho histórico fue el 10 de marzo, cuando se utilizó por primera vez el instrumento científico SuperCam, el cual permite tomar sonidos y videos de alta resolución en la superficie de mar. El cabezal del sensor, que pesa alrededor de 5,6 kilogramos del SuperCam, está ubicado en el mástil del Perseverance, desde donde puede realizar cinco tipos de análisis para estudiar la geología del planeta y ayudar a los científicos a elegir qué rocas y lugares pueden utilizar para tomar muestras para la misión que se está cumpliendo. Los primeros sonidos que se lograron transmitir son de una descarga láser y son los primeros sonidos de una descarga láser transmitidos desde el planeta Marte. Algo que esperamos no sea una premonición a lo que hemos visto en las películas de humanos y extraterrestres disparando láser sobre la superficie de este planeta. Esperemos que no sea así. Esto fue una transmisión de sonido de alta fidelidad. La más larga transmitida hasta el momento duró 16 minutos y fue grabada durante un recorrido de 27.3 metros del rover Perseverance el pasado 8 de marzo de este año. Otro hecho que tiene emocionado a todos los fanáticos de la ciencia en el mundo y de los que yo me incluyo, es que ya el rover Perseverance ubicó el sitio desde donde va a despegar el helicóptero o el dron Ingenuity Mars. El Perseverance aterrizó en el planeta Marte ya con el Ingenuity incrustado en su pecho o en su vientre que se espera que realice su primer vuelo de prueba la primera semana de abril. Tiene una capacidad alrededor de 30 soles o 31 días en tiempo de la Tierra para realizar un vuelo de prueba en el que va a hacer monitoreo ambiental y soporte de imágenes. Va a tomar algunas fotografías y videos desde el aire en la superficie de Marte. Esto va a ser un hecho histórico porque sería la primera vez en la historia en que un helicóptero manejado por supuesto por la raza humana, no sabemos si hay alguien allá arriba manejando helicópteros también, no lo hemos descubierto, pero sería por primera vez que los humanos tendríamos un helicóptero recorriendo la superficie marcial. Todos los detalles de ese primer vuelo los van a dar mañana un panel de científicos, mañana 23 de marzo a través del canal de YouTube de la NASA. Así que estemos todos pendientes, yo voy a ser el primero sentado frente a mi computador para ver este hecho histórico. Con esto despedimos nuestro video de tecnología hoy de esta semana, invitándolos a que vayan aquí abajo al botoncito rojo, se suscriban a nuestro canal y hagan clic también en la campanita para que sean ustedes los primeros en recibir todo nuestro nuevo contenido. Y por supuesto que vayan también a nuestras redes sociales con el usuario arroba tecno armadillo, donde van a encontrar bastante contenido sobre lo mejor de la ciencia y la tecnología en el mundo. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en nuestro canal de YouTube y no se vayan sin antes primero visitar todas las listas de reproducción que tenemos donde hay muchísima información para ustedes.